O sea, vos lo reconocías como tu papá, o sea, tenía la autoridad de... Sí, pero tenía un carácter muy podrido y muy inestable. Sobre todo cuando él empezó a adelgazar, él tenía grandes engordes, entonces en la década de los 70 se tomaba mucha anfetamina en esa época. Era la moda... Yo nunca... Y vos nunca fue un padre cariñoso, vos decís que solamente... No, pero muy poco, sí, pero muy poco. Un 30% o 40% de la relación. Yo pido lo que me corresponde, ni más ni menos. Yo pido lo que me corresponde. ¿Sabes qué es más? Un poquito, olvídate de Leroy, en la Argentina y en Estados Unidos. Exijo un trabajo, mi empago, acorde a mi categoría. Soy Jorge Porcelijo, no voy a fregar. Bueno, soy Jorge Porcelijo, no voy a fregar. Bueno, Jorge, mirá lo que dijo tu mamá. Escúchame, es muy importante. Ya basta, ¿por qué me quieren tirar bajo? Yo soy Jorge Porcelijo, no me la creo. Pero tampoco me voy a bajar de mi categoría. Pero, Jorgito, vos sabés que no me interesa. ¿Vos sabés qué poca gente ha ganado 6.000 pesos en este país? No voy a fregar. Bueno, Jorge, mirá lo que dijo tu mamá. Escúchame, es muy importante. Yo soy Jorge Porcelijo, no me la creo. Pero tampoco me voy a bajar de mi categoría. ¿Quién? A ver, yo lo invité a Jorgito, ¿eh? Y yo lo vi el otro día. Yo le conté una cosa, lo vi comiendo acá en Campo Bravo, en la esquina, y casi le pido una foto. Personaje. No, no, sí. Ahora, yo le invité acá al programa y yo me hago cargo, y todo el tiempo lo... Y me encantaría entrevistarlo, y lo he sacado por radio. Ahora, ¿tenemos que hacernos cargo de una vez que los metemos en el medio y me pongo en primera fila? ¿Tenemos que hacernos cargo de cómo sigue? No. Porque esto de ser famoso, de ser conocido y estar en cadena nacional te celebra, te pone mal, a mí y a cualquiera. Yo formé parte de uno de los que de alguna manera acercaron a Jorgito a la tele, ¿no? En aquel paparazzi de la medianoche que estaba Silvia Zuller, estaba Mónica Ayos, Paula Robles. No, Paula Robles no, Paula Volpe. Sí. Este, el doble de Maradona, el doble de Charly García, Jacobi, no, nada, con el tema del chisito. En aquella parodia que hacíamos a las 12 de la noche, que duró muy poco, cuando Real, un día, Mariano Bernal la entregó tarde y rompió todo el estudio de televisión. Me acuerdo que salía, le había metido con los bolseguías que tenía puesto a Jorge, le había metido una patada, un puff, y nunca pudo sacar el pie. Entonces estaba, entonces iba caminando con el puff, atacado, caminaba con una pata, parecía el pirata Morgan, nosotros nos moríamos. Bueno, en esa trupe, donde apareció Ricardo García, el marido de Adriana Aguirre, cantando boleros. Sí, pero una cosa es Ricardo García, a la cual yo quiero invitar, otra cosa es a Jorgito. Jorgito vivió mucho tiempo de aquello. Vivió mucho tiempo. O sea, que entiende este juego, o sea, sabe cómo es. Él entendió y le sacó ventaja. ¿Está jugando con esto él? Él está sacando ventaja también. Me parece que es un tipo culto, un tipo que ha leído, un tipo que como periodista gráfico, y creo que tenía columnas de cultura y de intelectualidad en algunos medios de distribución menor, yo creo que es un tipo hábil. Él está creando un personaje que, la verdad, quiere vivir sin laburar, el gordo. La verdad es esa, la que queremos hacer todo. Tipo, viste, manotea, yo quiero, yo también, yo quiero ganar un millón de dólares. Yo te digo, y yo quiero que respete a mi papá, porque yo soy ventura, quiero un millón de dólares. Y yo puedo querer lo que quiera, pero después, decir, gordo, dejate de joder, anda a laburar. Quiero mostrarles hoy una nota de infama a Guillermina Valdés. Entonces, yo te pregunto, porque estoy medio, no en bolas del tema, porque estoy informado de todo, porque leo de todo, trato de estar al tanto de todo. Guillermina Valdés viajó con sus hijos, que tiene con Sebastián Ortega, en un avión privado a Miami Orlando a Disney. Sí. Viajó en un avión privado. Sí. Bueno, la verdad, no soy amigo de Sebastián Ortega, no soy amigo de Tinelli. Hablo desde lo que yo considero lo que yo haría. Yo tengo tres chicos chiquitos, y me separo. Y mi mujer me dice, voy a viajar en un avión alquilado, una avioneta, no es una avioneta, sino es un Lear, a Orlando. Yo hablé con Sebastián. ¿Me escuchás? El sábado. Yo no sé si, no le digo, escuchame, tomate un United, tomate un American, no sé, me da, no sé si, me asusta pensar que se va a subir a un avión chiquitito, a un Lear, no podés hacerlo de otra manera. Entonces, como hoy me decía Susana Mancini en la radio, y ahí te está jugando tu hombría. La tenés más corta que Tinelli, porque él puede alquilar un avión privado, y vos no, vos te tenés que ir a sacar el pasaje y viajar en una, lo que vos quieras. Ahora, mis tres criaturas, a un Lear viajando a un avión, no, yo prefiero viajar a un avión grande. Pero hay cosas, es el tema, la verdad lo tenía para hacer hoy en Intrusos. Lo dejamos para mañana, razón por la cual no quiero abrir, yo hablé casi media hora el otro día con Sebastián. Bueno, no lo hablamos mucho, pero déjame ver la nota, déjame ver la nota, y no te lo robas, es más, calentalo el tema, calentalo, y mañana tomás el mate en Intrusos. Te lo digo como padre, como hombre, por ahí sí, claro, pero yo te la tengo más corta que Tinelli. Ahora, mis hijos, un avión alquilado, chiquito, no suben. Hay cosas que tienen que ver, a lo mejor te dicen, se va en un avión de línea, y después te enteras cuando están allá, que se fue en un privado. Pará, proba lo que Miss B tiene para vos, mirá. Miss B, cosmética íntima, sentí la diferencia. Esta valijita se la voy a regalarle a Luis Ventura. Hoy Miss B te trae la línea completa de geles íntimos en todas sus variedades. Arginina, azul, traía, lip, chicle y neutro. Pedilos en cosmética íntima.com, probalos todos y sentí la diferencia. Mucha gente enganchada con la nota, está Lucas Beltramo del otro lado, que me dice, no viajó en avión privado. Ortega justamente no la dejó. Vamos a ver la nota, y charla unos minutos. Acá, Luis me dice que no. Tema mañana, eh, mirá. Guille, disculpas. Dos segunditos, nada más, Guille, por favor. Guarda el auto. Sí. Guille, podés aclarar lo que pasó. Nada más, para aclarar, ¿viste? ¿Te vas de vacaciones, sí o no? Sí, con mucho esfuerzo. ¿Sí? Sí, mucho esfuerzo. ¿Es verdad que tu ex te mandó nuevamente por los abogados que no podías llevar a tus nenes? No, el permiso nunca lo firmó, lo firmó un juez. Él nunca me dio ninguna autorización. No es más, me la revocó cuando empecé a salir con Marcelo. ¿Ah, sí? Te dejamos que vayas a validar el... Bueno, Guille, entonces, bueno, ¿cómo están los chicos? Se van. Felicidades, entonces. ¿Sí? ¿Te molesta todo lo que está pasando, Diego? Parece que los chicos son un martín de guerra. No, no está bueno. Yo lo mejor te puedo como madre, pero a veces está más allá de mí. ¿Y cómo hacés para controlar esa situación que tu ex siempre algo te tenga que poner en tu vida con tu madre? Gracias, chau. Chau, Guille. Chau. Una piba encantadora, Guillermina, queda claro esto. De todas maneras, es una discusión para una peluquería. Yo digo, es una discusión de barrio que yo la he tenido con mis amigos en el club. Hoy a la tarde me encontré con los pibes, éramos ocho. Había tres separados. Y los tres, dos decían, por supuesto que tiene razón Ortega. Yo no la dejo viajar con el nuevo marido, con el nuevo novio, en un avión privado porque es un avión chico y es más inseguro que un avión de leña. Y otro le decía, no seas pelotudo. Lo que pasa es que vos te estás jugando quien la tiene más larga. El otro la tiene más larga. No, no. Es un temón, digo, para... Sí, pero no es así. No es así. Primero que Guillermina dice algo que es lógico, que no lo autorizó Sebastián, que firmó una jueza en realidad. Pero también hay cierto algo, que Guillermina le contó a los chicos que iba a ir a Disney dos semanas de las vacaciones de invierno, cuando en realidad a ella le correspondía una. Se fueron 15 días ahora, dos semanas. Entonces, Sebastián, que tenía proyectado ir a las leñas, se tuvo que meter las leñas, ¿sabe dónde? No, porque le decís a los pibes. Ah, no decirle a los pibes, mira, en lugar de ir dos semanas vamos una porque papá no quiere. No, que a las leñas. Entonces, vos le vendiste a los pibes, cuando en definitiva lo que tenés que hacer primero es presentar tu plan de vacaciones al juez, a la jueza. La jueza llama a la otra parte y dice, mire, el plan es este, ¿usted qué opina? No, a la jueza le llevaron ya el estofado armado y entonces a esa altura Ortega, que no quiere tampoco tener conflictos con la madre de sus hijos porque tiene tres, aceptó. Después aparece lo del vuelo privado y otras cosas que yo voy a contar mañana. Me encanta, tema intrusos. ¿Entendés? En intrusos. Y que tiene que ver con que la jueza pone en el comunicado que le entrega a las dos partes y que autoriza el viaje, porque Ortega lo que le dice, yo no tengo problema en que vayan mis hijos las dos semanas, pero quiero que vayan en avión de línea. Porque Ortega, el vuelo que hace hoy Guillermina, lo hizo muchas veces cuando tiene el Estados Unidos y sabe que son aviones chicos y que tienen 35.000 escalas de aquí a Estados Unidos, que tienen que estar recargando combustible cada, este, la autonomía que tiene el avión. No, ahí dije cada subida y bajada. Entonces lo que dice, ¿por qué los chicos tienen que estar subiendo, bajando, subiendo? Cuando un avión de línea hace ping y te pone. Entonces todo el mundo estaba creyendo que se habían ido a un avión de línea y en realidad fueron en un privado y Ortega está que pega saltos y pega la cabeza con el techo. ¿Pero en qué se fueron finalmente? ¿En un avión de línea? En un privado. Según Ortega, según Sebastián Ortega, fueron un privado. Uy, qué tema tenés mañana. Y el abogado de Ortega le dijo, voy a hacer un reclamo de queja para que los pibes no salgan más del país sin tu autorización. ¿Y qué fue lo que le respondió Ortega al abogado? Escucha intruso mañana. Escúchame, nos quedan unos minutos, está bueno. Mañana, por supuesto, como todos los días. Es, a ver, como no me dijeron que era imposible, lo logré. Hay una famosa frase que dice eso. Como no me avisaron que era imposible, lo logré. ¿Es imposible que vos en algún momento te juntes o arregles o lime esas perezas con Maradona? De ninguna manera es una lucha... Yo me siento donde quiera, Diego, de visitante local, donde quiera. A ver, yo me crié... En el barrio. En el barrio, y sé lo que es jugar en una villa. Y sigo jugando en la villa. Y no se me van los ariños, yo voy a Chingolo, yo voy a Caraza, yo voy a Fiorito, y juego con la edad que tengo. Así que... Maradona sabe que en algún lugar Venturita no miente. Le duele, por supuesto. Hay cosas que él no quiere dar el brazo a torcer y creo que eso movilizaría su grandeza de tipo si volviera con respecto a decisiones que él ha tomado. Yo creo que él se ha comprometido en un lugar y que en ese lugar no quiere volver por su orgullo. Pero hay cosas que muchas veces la vida te lleva a rever decisiones que vos cuando eras muy pendejo tomaste y que muchas veces se toman en equivocado. Después te pone grande, ¿viste? No reconocer hijos. Por ejemplo, no darle disgusto a tus viejos después de determinada edad. Yo te voy a contar algo de mi viejo que yo no sé si lo llegué a contar. ¿De Antonio? De Antonio. Mi viejo estaba en terapia... Disculpadme porque me van a empezar a entrar llamados. Mi viejo estaba en terapia intensiva. Se le había declarado una diabetes porque el viejo iba a entrenar al gimnasio para bajar el azúcar. En sangre. Lo que nunca con mi hermano descubrimos era que después del entrenamiento se bajaba una Coca-Cola de un cuarto litro. Todos los días. Entonces bajaba por un lado y se tomaba la Coca-Cola y se lo subía. Terminó en los últimos años, con 85 años, teniendo diabetes. Lo condicionó por todos lados, le generó muchos problemas. De meses, porque era un viejo muy sano. Bueno, cuando ya llegamos al tramo final de su vida, intentamos montar una terapia intensiva en la casa de él, donde nos criamos nosotros y donde él fue muy feliz. Y realmente no pudimos. Teníamos cuatro guardias de enfermeras, pero el viejo no la bancó. Y volvió a la terapia. Y un buen día, ya el médico dice, mirá, el viejo está, que esto, que lo otro. Yo ya veía que lo estaban sosteniendo químicamente. Y un buen día llegué, estábamos con mi mujer y me dice, ¿Sabes, negro? Tengo ganas de tomarme un vinito. Yo miré a mi mujer, ¿qué vino querés, papá? Y tenéme un tintito. Llevamos un vasito así. Y en terapia, todo entubado, le enchufamos vino. Otro día digo, quiero comer un poquito de fideo. Y no podía comerlo. Y le llevé el fideo. A esta altura de la vida. Digo, ¿qué voy a estar? ¿Defendiendo la vida para qué? ¿La vida para que sufra? Para verlo sufrir, hasta pedirme, por favor, que se quería ir. Me lo pidió 500 veces. Me quiero morir. Déjame morir. ¿Para qué lo voy a sostener? Diego, eso se lo está perdiendo el pelotudo. Porque es un pelotudo. Se está perdiendo los cinco hijos que tiene, porque le prometió a dos de los cinco que no iba a reconocer otro pibe. Y se está perdiendo los otros tres, el boludo. Se está perdiendo esta etapa del viejo que se le está yendo, el imbécil. Porque es un imbécil. Él tiene que estar con Don Diego ahí, hombro a hombro y pecho con pecho. El viejo que lo llevaba en su rastrojero de Villa Fiorito, lo llevaba hasta las Islas Malvinas a que Francis Cornejo lo probara. Se bancó la poliomilite, se bancó la brava, se bancó la villa por promesas pelotudas. ¿Por cuánto? Por 10.000 dólares, 100.000 dólares, está haciendo cuenta el boludo. Está haciendo cuenta, le deriva todo eso a gente que lo único que le importa es facturar para adentro. Negro, repartí la que tenés y sé feliz, loco. Sé feliz. Se está perdiendo eso. Diego no es feliz. O vos te crees que en Dubái es feliz. Vamos a hablar en serio. Puede ser Diego, Diego con toda la que hiciste, toda la amasaste, fuiste el más grande del mundo, fuiste el tipo que emocionó. No emocionaste a un país, emocionaste al mundo con ese gol, el barrilete cósmico. Tener la puerta abierta de todos lados, lo único que apareces es para armar escándalo, tirar piedra a los periodistas. Tenés grandeza, tenés la grandeza. Hay tipos que fueron mucho menos que él, mucho menos que él y son grandes, son grandes. Y este es un miserable, que da asco como está. No reconoce a los hijos, no reconoce al viejo, se cagan las hermanas. Dejate de joder con la que hiciste, con la que hiciste. Tenemos unos minutos más con Luis Ventura charlando. Vamos a hablar un poquito de su futuro. Porque te voy a preguntar si se va a meter en política o no, Luis. Y vamos a hablar de la política argentina. Y quiero preguntarte sobre Calu Rivero. A ver si llegamos en el próximo bloque, tenemos unos minutos más. Para comprar... Soy Jorge Porcelijo, no voy a fregar. Bueno, Jorge, mirá lo que dijo tu mamá. Escúchame, es muy importante. Ya basta, ¿por qué me quieren tirar bajo? Yo soy Jorge Porcelijo, no me la creo. Pero tampoco me voy a bajar de mi categoría. Pero Jorge, ¿vos sabés qué poca gente gana los 100.000 pesos en este país? No voy a fregar. Bueno, Jorge, mirá lo que dijo tu mamá. Escúchame, es muy importante. Yo soy... Sacado por radio. Ahora, ¿tenemos que hacernos cargo de una vez que los metemos en el medio y me pongo en primera fila? ¿Tenemos que hacernos cargo de cómo sigue? No. Porque esto de ser famoso, de ser conocido y estar en cadena nacional te celebra, te pone mal. A mí, a cualquiera. Yo formé parte de uno de los... Pero es muy poco, un 30% o 40% de la relación. Yo pido lo que me corresponde, ni más ni menos. Yo pido lo que me corresponde, ni más ni menos. Por dos minutos. En la Argentina y en Estados Unidos. Exijo un trabajo bien pago acorde a mi categoría. Soy Jorge Porcelijo, no voy a fregar. Bueno, Jorge Porcelijo, no me la creo. Pero tampoco me voy a bajar de mi categoría. ¿Quién? A ver, yo lo invité a Jorjito, ¿eh? Y yo lo vi el otro día, yo le conté una cosa, lo vi comiendo acá en Campo Bravo, en la esquina, y casi le pido una foto. Personaje. No, no, sí. Ahora, yo lo invité acá al programa y yo me hago cargo y todo el tiempo lo... y me encantaría entrevistarlo y lo... O sea, vos lo reconocías como tu papá, o sea, tenía la autoridad de... Sí, pero tenía un carácter muy podrido y muy inestable. Sobre todo cuando él empezó a adelgazar, él tenía grandes engordes. Entonces, en la década de los 70, se tomaba mucha anfetamina en esa época. Era la moda... Yo nunca... Y vos, nunca fue un padre cariñoso. Vos decís que solamente... O sea, tenía importancia cuando estudiaba...